Aleluya Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas que ofendan los amigos Cómo seguir si se acaban los caminos Desesperada de mi angustia y dolor Cómo el salmista llamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera algo como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario a la fe paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Él no te va a fallar Hermano y hermana Si estás en momentos difíciles Solo clama a Él Y Él me ayudará Yo la agarré Yo la agarré Hasta encontrar Hasta encontrar Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Este problema Que me hace llorar No es necesario No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Él no te va a fallar Gracias Señor Por estar siempre conmigo Aunque todos se han fallado Señor Pero Tú estás conmigo Aleluya Dolores Los